Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que habíamos visto de cómo expresar un estado en el espacio de momento o en el espacio de posición, como lo veníamos haciendo. Vamos a tomar una partícula que está en el estado fundamental del oscilador armónico y vamos a pasarla hacia el espacio de momento. Así teníamos un espacio de posición, vamos a decir, del oscilador armónico. Este es el estado fundamental, o sea, el estado descrito por Ψ. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que habíamos visto. Entonces, nuestra Φ se va a escribir haciendo la transforma de Fourier, o sea, haciendo esta integral que contiene al Ψ. Entonces, la Φ, que va a depender de P y de T, va a ser igual a, sacando las constantes afuera, 1 es la raíz de 2πh barra, mωπh barra, 1 cuarto, sale el término que quiere ver con T. Y ahora sí que la integral es de menos infinito más infinito de E a la menos, bueno, primero tenemos el término que tiene que ver con menos ipxh barra. Y ahora sí, el término que tiene que ver con E a la menos, mω2h barra, x al cuadrado de x. Esta es nuestra Φ de P de T. Esa integral se puede resolver utilizando algo que usamos para el paquete de onda gaussiano, que es que las integrales que están de esta forma, que tienen a x al cuadrado más bx, en este caso con un menos, dan raíz de π sobre E a la b cuadrado sobre 2a, sobre 4a. Entonces eso lo podemos usar para, ahora que tenemos algo a la x, algo a la x al cuadrado con un menos. Si utilizamos eso, esto nos da igual a 1 sobre raíz de 2πh barra, mωπh barra, esto es lo mismo que tenemos acá. Esto se repite y luego nos queda, bueno, tenemos este término también, E a la menos yωt sobre 2. Y ahora sí aparecen los términos que tienen con la integral, que es 2πh barra mω y E a la menos p cuadrado sobre 2mωh barra. Bueno, vamos a ponerlo así, entonces, vamos a ponerlo bien, esto es 2mωh barra. Bueno, esta es entonces la phi que depende de P y de T. Inclusive haciendo algunas cancelaciones podemos llevarlo a escribirlo de esta forma. Pero lo que importa es que ahora está escrito en función de P y no de x. Por eso decimos que está escrita en el espacio de momento. Ahora, escribirlo de esta forma nos va a permitir, por ejemplo, saber cuál es la probabilidad de que la medición de momento, en este caso de P, en una partícula en este estado, que nos dé en cierto rango. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una medición de P nos dé un valor fuera del rango clásico que teníamos para el oscilador armónico. Tomando en cuenta que ya tenemos el phi de P y podemos utilizar que elevando al cuadrado tenemos la probabilidad. Entonces, simplemente haciendo el módulo de phi de P al cuadrado, entonces tenemos que considerar el phi de P que tenemos, el módulo, que esto se va a ir, y elevar esto que tenemos acá al cuadrado. Eso nos va a dar 1 sobre raíz de pi m omega h barra y a la menos pi cuadrado m omega h barra. O sea, acá tenemos esto al 1 cuarto, se convierte en un medio, y se va el 2 que está acá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar la energía clásica P al cuadrado sobre 2m con la cuantía que estamos considerando, un medio h barra omega. Si despejamos P, nos da, bueno, raíz de m omega h barra. Entonces, lo que tenemos ahí es el E0 del oscilador armónico. Con eso lo estamos igualando. Y entonces recordemos de dónde salía cada P. O sea, este P que tenemos acá estamos diciendo de la energía cinética clásica. El P que tenemos acá es el P que lo tomamos como el autovalor del operador momento. Por lo tanto, lo que observamos era el P. Entonces, luego eso teníamos que era el autovalor asociado al autovector. Y luego, eso, vía Fourier, se transformaba en cómo podíamos expresar nuestro estado en términos de la autofunción. Todo eso lo relacionamos para saber qué ocurre cuando igualamos el caso clásico con el caso cuántico. tenemos por un lado la energía cinética y por otro lado la energía del estado fundamental del oscilador armónico. Recordemos que en el caso de la posición teníamos que el módulo del psi y después teníamos que considerar las diferenciales nos daba una probabilidad justamente de dónde íbamos a encontrar la partícula y en el caso del momento teníamos lo mismo pero ahora en el caso de no saber dónde está sino cuánto momento tiene. Entonces, eso significa que si nosotros hacemos la integral desde menos infinito hasta más infinito de phi p de t al cuadrado de p nos da bueno, en realidad que sea de menos infinito más infinito no tiene mucho significado porque sería en todos lados pero hacerlo en un cierto lugar nos va a dar la probabilidad de medir cierto momento así como cuando teníamos x era la probabilidad de medir que la partícula estaba en cierta presión ahora es que tenga cierto momento lo que veremos ahora es que esté fuera de el el rango clásico y eso significa entonces calcular la integral desde menos infinito hasta menos m omega h barra de justamente phi al cuadrado de p más el otro rango que es m omega h barra más infinito de módulo de phi al cuadrado de p porque lo que estamos diciendo es que clásicamente con esta con esto de la energía cinética clásica tenemos un cierto rango en el cual los valores de p que puedo tomar nos está diciendo que es hasta raíz de m omega h barra y bueno si lo tenemos hacia el otro lado tenemos menos m omega h barra entonces lo que estamos haciendo es cortar supongamos que acá está el 0 si acá está menos raíz de m y omega h barra y acá está más raíz de m omega h barra bueno estos son los lugares donde la parte clásica nos permite entonces queremos ahora ver cuánticamente si hay probabilidad en la parte no clásica donde la ecuación de energía cinética clásica no nos permitiría estas dos integrales entonces yo no sé cómo es el phi porque habría como que graficarlo teniendo las constantes pero la idea es ver que sea como sea la la phi es ver cuál es la prioridad de que esté en la parte que no tiene que ver con la energía cinética clásica entonces eso sería las integrales estas dos integrales es por un lado esto por otro lado esto que está acá si uno hace esas dos integrales entonces no las voy a hacer las integrales porque son bastante complicadas pero si uno lo hace computacionalmente esto da 0,157 es decir que uno puede considerarlo como un número bajo del total pero considerando que estamos saliendo de los límites clásicos no no es tan bajo 0,16 digamos si redondeamos es un número que no es para nada despreciable así que bueno acá vimos porque como nos sirve pasarlo al espacio de momento nos permite calcular qué momento puede tener la partícula entre los rangos posibles o mejor dicho los rangos que queramos saber